Estamos en Ágred a punto de que arranquen las fiestas de la juventud 2022, unas fiestas muy esperadas después de dos años de pandemia. Aquí en la Plaza Mayor se nota el buen ambiente y que la gente tiene ganas de pasárselo bien. Nosotros nos hemos acercado para hablar con algunos de sus protagonistas. ¡Viva! 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 Arrancan las fiestas de la juventud aquí en Agrada y nosotros nos hemos acercado hasta el balcón donde se ha dado el chupinazo para hablar con los pregoneros, con Alejandro y con Álvaro. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Pues muy bien, a dar comienzo a las fiestas con muchas ganas y ilusión. ¿Hace ilusión dar el pregón aquí en vuestro pueblo? Bueno, a mucha, la verdad que sí. Llevamos además un tiempo preparándolo. Han sido un par de semanas, nos hemos comido mucho la cabeza y bueno, yo creo que nos han ido bastante bien. ¿De qué os encargáis los quintos del 2003 y del 2004 en las fiestas? Sobre todo de dar comienzo a las fiestas y más o menos dar un poquillo ambiente ahora en el recorrido de bares. Vamos dando con la bota un poquillo y dar la alegría a las fiestas sobre todo. ¿Cuál es vuestro momento preferido de estas fiestas? Bueno, yo creo que este momento es muy clave, el de dar el pregón. Todo el mundo nos anima, nos apoya, el pueblo está con nosotros y nos sentimos bien, muy bien con el pueblo, la verdad. Pues nada chicos, a pasarlo muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con Andrea, presidenta de la Asociación de Jóvenes de Ágreda. ¿Qué tal Andrea? Hola, buenas tardes, muy bien. Ambientazo hoy en Ágreda, ¿no? Sí, es una de las fiestas que más ambiente hay por la fecha que estamos, 15 de agosto casi, es, bueno, mitad de agosto aquí siempre hay gente. ¿Había ganas después de dos años de pandemia a volver a hacer estas fiestas? Sí, muchas ganas, por parte de los jóvenes sobre todo. Hemos tenido años duros, pero bueno, ya poco a poco vamos saliendo. ¿Cómo os organizáis dentro de la asociación, el tema de cargos y demás? Bueno, pues ahora en la Junta nos componemos de unas 16 personas que cada año van rotando y normalmente estamos dos años y poco a poco nos organizamos. ¿Cuántas personas más o menos formáis parte de la asociación? Yo creo que ahora estamos en torno a unos 800 aproximadamente. ¿Sabéis más o menos desde qué año lleváis trabajando desde la asociación para hacer estas fiestas o te pillado? Exactamente no, pero ya llevan bastantes años porque hace poco fue el aniversario, o sea, llevamos bastante tiempo. ¿Y qué nos espera estos tres días aquí en las fiestas de la juventud en Ágreda? Pues mucha charanga, muchos bailes y sobre todo calor, pero ahora sí que habrá que beber un poquillo. Y estamos con más 500 del 2004. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van estas fiestas de momento? Bien, bien, bien. De loco, de loco. ¿Con ganas de volver a hacer fiestas después de dos años de pandemia o qué? Sí, joder, vamos a ver. Ya tocamos. ¿Qué planes soleís hacer durante las fiestas de la juventud aquí? ¿Cuál es lo que más os gusta? Beber. Yo creo que no es el horario para decirlo. Y salir por ahí con los amigos. Claro, claro. Para mí no hay o...? Dale, 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 ¡eh! Pues chavales, salud y a disfrutar de las fiestas. ¡Venga! Estamos con Mila, una de las representantes de esta quinta del 72. ¿Qué tal, Mila? ¿Con ganas de arrancar estas fiestas de la juventud? Hola, buenas tardes. Pues sí, estamos súper ilusionados, llevamos mucho tiempo preparándolos y ahora ya solo toca disfrutar. ¿Desde cuándo lleváis preparando estas fiestas? ¿Muchos meses o...? Sí, a ver, la celebración de los quintos del 50, la verdad que es un año muy... en lo que ansiamos los quintos celebrarlo porque al final nos juntamos cuando cumplimos los 18, en alguna cena que otro, pero sobre todo este acontecimiento pues hace que nos volvamos a encontrar, ¿no? Muchos, sobre todo los que viven fuera, pues bueno, es recordar. Por lo tanto es... es muy... yo que sé, es muy significativa. Más o menos, ¿cuántas personas formáis parte de esta quinta del 72? Bueno, seremos como 80 quintos, lo que pasa que también vienen las respectivas parejas. Y la vestimenta que lleváis siempre suele ser parecida, ¿no? El polo azul oscuro con la pañoleta blanca, ¿no? Bueno, no. La tradición sí que viene a ser llevar un polo, llevar un pañuelo, incluso a veces una ciudadera, porque cuando hacemos los quintos de los 50 celebramos varios acontecimientos, ¿vale? También están las fiestas de San Miguel, las fiestas de los milagros. El color es a elegir entre los quintos y este año hemos decidido hacerlo en azul marino, sin más. ¿Qué actividades nos esperan para estas fiestas de la juventud? ¿A quién agrega? Bueno, pues ante todo queremos disfrutar de la fiesta, a ver si podemos, que no se nos note mucho esos 50, pero luego también hay programados otros vídeos de actividades, en las que, bueno, pues hay visitas guiadas, iremos a ver el teatro. Y la idea es ir pues todo el grupo juntos, porque lo que queremos es compartir el tiempo. Pues muchísimas gracias, Mila, y vamos a intentar a ver si nos siguen tus quintos un Viva las fiestas de la juventud, ¿no? ¿Lo intentamos? Vamos a ver, a ver chicos, ¡Viva las fiestas de la juventud! Estamos con David, miembro de la charanga Ceda del Vaso, la banda que pone Banda Sonora, estas fiestas de la juventud 2022. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, aquí estamos disfrutando un poco con los jóvenes del pueblo. ¿Había ganas de volver a hacer estas fiestas después de dos años tan raros? Sí, la verdad que sí, estábamos esperando con ganas un poco, pues volver a lo que era nuestra rutina, de estar todo el verano de aquí para allá, siendo el pasar por casa y disfrutar sobre todo con la gente. ¿Solís hacer muchos bolos durante el verano con la charanga? Sí, este año la verdad que nos han salido bastantes, estos últimos años llevamos poco tiempo tocando, llevamos tres o cuatro años, pero este verano la verdad que bastante bien. ¿Y qué solís tocar en una fiesta como esta? ¿Qué canciones? Pues todo lo que se llama, un poco por decirlo así, barro. Son canciones que hemos cantado siempre y pues las típicas que se tocan en un pueblo de fiestas. Y eso es lo que tocamos, lo que más le gusta a la gente. Al final es animar y es... ¿Dais la vida a estas fiestas un poco a la música, no? Eso es. Te pongo un aprieto, nos puedes tocar algo con la trompeta. Vamos allá. ¡Olé! 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 ¡Olé!